Trrrratata, trrrratatatata, trrrratatata, trrrratatatata Cepíllate tus dientes, trrrratata, todos los días, trrrratata En la mañana, trrrratata, en la noche, trrrratata Cepíllate tus dientes, trrrratata, trrrratatata, trrrratata Ibarriá, trrrratata, trrrratatata, trrrratata Cepíllate tus dientes, trrrratata, todos los días, trrrratata En la mañana, trrrratata, en la noche, trrrratata Cepillate tus dientes Cepillate tus dientes Todos los días En la mañana En la noche Cepillate tus dientes Cepillate tus dientes